Y si quieres llevarte tus coquitas para este fin de semana en la tienda de dólar general, por aquí te traigo esta oferta. Nos vamos a estar llevando tres paquetes de Coca-Cola, que están a precio carísimo de 3 por 15 dólares. Agregamos un producto de persil por el precio de 5.95, sin faltar nuestro producto de Purex por el precio de 10 dólares. Agregamos jabón de Ajax por el precio de 4.25 y por último un producto de Palmolive por el precio de 3.50. Pastillitas de Vicks por el precio de 2.50. Así es como van a estar luciendo tus hermosísimos productos. Vámonos a hacer la matemática. Pero primero hay que darle clip a los siguientes cupones. Nuestro cupón de gasta 40 y te van a estar descontando 10 dólares para este día, sábado 30 de septiembre. Le damos clip al cupón de 2 dólares cuando compras tres paquetes de Coca-Cola, al cupón Bogo para los productos de Ajax y Palmolive, al cupón de 2 dólares para los productos de Purex, al cupón de 5 en 15 para Purex y Persil y al de 1.50 para los productos de Persil. Se me olvidó el cuponcito de 1.50 para las pastillitas de Vicks. Vámonos con la matemática. El total de mi compra es de 41 dólares y 20 centavos. Tengo en total 16 dólares y 25 centavos en cupones. Voy a descontar mi cupón de 10 en 40. Mi total baja a 31.20. Descuento los cupones que son 16.25 y mi total a pagar por todos estos productos. Tan solo 14 dólares y 95 centavos. Y pues bueno, seguimos con más. No se les olvide regalarle el corazoncito y síganos para más ofertas. Adiós.